Vamos a cerrar nuestra emisión digital con información referente a la capital del Valle del Cauca porque la personería distrital abrió investigación disciplinaria contra varios funcionarios de la alcaldía de Cali por no restablecer de forma oportuna un bien mueble de interés cultural como el monumento de Sebastián de Belalcázar. El ente de control señala que hay un presunto incumplimiento del deber funcional de resguardar el patrimonio cultural y es que ojo desde diciembre del año pasado, es decir, desde el año 2021 está restaurada y lista la estatua para ser nuevamente instalada. Entre los funcionarios que están siendo investigados se encuentra el secretario de Cultura de Cali, el actual secretario de Seguridad y Justicia, el exsecretario también de dicha cartera, así como el director del Departamento Administrativo de Planeación, el director del Departamento Administrativo de Hacienda y a su vez el subsecretario de Patrimonio de Bibliotecas e Infraestructuras Cultural de Santiago de Cali. Gracias por ver el video.